Insoportablemente viva, 30 años de democracia y lo frágil de la locura de los medios. Los hermanos de la mente quisieron encarcelar la democracia, encarcelar la libertad, y no se daban cuenta que lo que estaban presos era de ellos. Música Anoche en todo el país se celebraron festejos por los 30 años de la democracia y cientos de miles se acercaron a Plaza de Mayo, incluido nuestro notero Tony, que fue testigo del pulso de la movida. Y que pasar a haber sido una democracia joven, en la época de Alfonsín joven te diría, dando sus primeros pasos, en una democracia un poco más adulta, joven aún, pero con ciertos signos de madurez. Creo que estos últimos 10 años particularmente han sido, creo que lo de los más importantes de todos, para ahondar en ese concepto y para definitivamente mostrarle al pueblo de que no hay una posibilidad de gobierno alternativa, más allá de lo que es el gobierno selecto a través de las urnas. A mí me emociona venir a la plaza, vengo a la plaza todas las veces que necesite, buenas, malas, siempre vine. Y cuando se tuvo que pasarla mal, también vine a pasarla mal y a sufrirla. Uno sabe que viene acá a festejar, a pasarla bien. Ya no viene a protestar, viene a pasarla bien, a divertirse, a disfrutar y a hacer memoria de lo que pasó. Yo estoy muy feliz de estar acá, estar con esta gente, con el pueblo, como digo yo, una palabra que estuvo negada mucho tiempo, la palabra pueblo, se dice la gente, como si fuera impersonal. Besos a todos los de duro, los quiero. Sin pasar por alto los incidentes luego de la extorsión policial y el reclamo de la gente a la policía tucumana, desde algunos sectores se quiso empañar la conmemoración. Si vos suspendés algo, le das una entidad a algo que te está extorsionando también, que viene de una extorsión. Entonces es raro. Nosotros estamos acá para festejar esta democracia, los 30 años de la democracia. Los festejos para nosotros son cantar canciones para la memoria, para tener más democracia. Porque hoy escuché, por ejemplo, que la oposición dijo que debíamos haber parado con el festejo de la democracia. Yo no sé qué ellos pretenden o qué creen que es el festejo. A lo mejor el festejo para ellos es tirar choripanes por el techo. Siguiendo con los saqueadores mediáticos, veamos este ejemplo. En Tucumán anoche hubo incidentes y a la madrugada se colmaron las aguas. Entonces, ante la llegada de La Paz, en TN se encargan de abrir la puerta al miedo. Por ejemplo, si uno ve esta imagen, ¿qué ve? Una calle vacía, sol y una pareja dando una vuelta en un ciclomotor. Sin embargo, para seguir machacando, en TN te ponen abajo la palabra miedo y al toque te dividen la pantalla con la enésima repetición de los incidentes de ayer. Volvemos con Marcos Barroca. Hola Marcos, otra vez estamos con vos allí en Tucumán. Nos estabas relatando la situación y cómo se habían detectado elementos robados. Por supuesto que esto no viene solo. Sin dejar de lado los hechos generados por el apriete policial y continuando con la saturación, acá se puede ver al notero en una tranquila mañana chaqueña queriendo nublarla con miedo, caos y psicosis. Bueno, nos vamos al Chaco. Está en vivo Gustavo Tubio. Gustavo, estás en la zona donde hubo saqueos, ahora hay policías. ¿Y qué otro panorama ves? Guillermo Florencia, el panorama que veo es el miedo que le ha dejado a esta gente. Y no es para menos, han vivido horas realmente dramáticas. Y ha quedado el miedo porque ahora, si bien la policía está patrullando, si bien la gendarmería está patrullando, esta gente quedó con miedo. Fue caótico el caos, la psicosis, si querés, entendible, lógica de la gente. Y va a pasar bastante tiempo hasta que este miedo desaparezca. Y la gente, por supuesto, seguirá trabajando con este miedo. Ya vimos esta versión de los medios. Ahora vayamos a la gente. Que la gente no tenga miedo de venir a la plaza a festejar la democracia. Que tenga miedo de los que organizaron los saqueos. Esto no fue casual. No es casual que toda la policía se haya revelado pidiendo aumento en diciembre y en esta época. No es casual. Un saludo para la democracia. ¿Por qué vienen hoy? Vinimos acá a reafirmar los valores de la democracia porque creemos que el pueblo tiene que decidir. Porque no creemos en la golpe de instituyente que están haciendo ahora. Y bueno, para reafirmar y que no hay miedo. Hay una creación de un caos social que nos parece que tenemos que deconstruir. Debemos pedirle a cada vez más a los argentinos que se animen. Que en realidad cada vez que ellos ofrezcan esa lucha y defiendan esta democracia. Esta democracia indefectiblemente crecerá y será más sana y fuerte. Un momento intenso de la noche fue sin dudas el show de la renga. Pero antes presten atención a una cosa. Escuchen una parte de la canción El final es en donde partí. Como vimos en la letra, hechizo desafía la credibilidad de los medios cantando La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Sin embargo, anoche eligió cambiar una palabrita para homenajear a alguien. Otra vez muy agradecido de estar acá, festejando la democracia junto a todos ustedes. Eternamente hay que festejar esto. En la vereda de enfrente de hechizo de Brito se puso la camiseta y se salió con una disparatadísima teoría para manchar los festejos. No lo consiguió. Moria fue un acto de los 30 años de la democracia en una casa que es la casa de gobierno que no es la casa del PJ ni de la UCR. Es la casa de todos. O sea, fue un acto por los 30 años de la democracia. Sorprende la aparición de Moria en este contexto. ¿Vos pensás que tiene miedo Moria de ser extraditada? ¿Que va por eso? No vinimos juntas. Nos invitaron a las dos y... Sí, bueno, y vinimos. Ahí viene. Ahí viene y me quiero ir. Para mí está buenísimo. Yo siempre quiero tener al lado a toda mi familia. Así que mientras mejor esté todo, todo mejor. Estábamos haciendo tiempo para saludarla. ¿Qué se siente venir con tu hija a este petejo? Divino. Todo a favor. Todo muy bien. Armonía. Ven, usted que no hay ninguna fisura. Yo, como lo dije, arriba del escenario, con todos los muchachos acá estamos muy orgullosos de participar en esta celebración de los 30 años. La democracia es muy importante para los pueblos. Yo creo que estamos en un punto que estamos creciendo y de lucha sobre todo, ¿no? A partir de... No quiero ser partidario, ¿no? Pero a partir de un momento, a esta fecha, los últimos gobiernos, digamos, han acercado mucho a la juventud y se notó como un resurgimiento popular y que es muy importante para la Argentina. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras y todo ese motor para devastar tu inconsciente. Lo estoy viviendo de una manera muy linda. Estamos todos, estamos todos, sí. Estamos todos, realmente. En qué lugar, amante el sueño para la locura y salgo mía con Dios segura si el final es en donde partí y a quién me salva a quién culparme la puerta plantar o quién va a hablar cuando no hay nadie si esta noche no puedo dormir Sabemos que los grandes grupos económicos son los verdaderos enemigos de este gran cambio y son grupos que están instalados hace mucho tiempo en el poder y como tal no les gusta perder el poder. Se fueron los militares pero quedaron ellos que son... Yo quisiera... Yo podría llegar a decir que son mucho más poderosos que los militares. Así que son ellos los que operan de alguna manera en silencio o no transformando la realidad y al tener tantas posibilidades de llegar a tanta gente por la cantidad indiscriminada que tienen de medios ilegales en todos lados hace que, bueno, le quemen la cabeza a la gente en muchos casos. Chao. Un beso al... Para mí el primer mejor panel del mundo. Gracias. 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 Gracias.